¿Usted va a hacer algo electoralmente para el 2009? ¿No tiene interés por ahora? ¿No ve una fuerza a la que le gustaría apoyar aunque no sea candidato? Mire, hay distintas formas de hacer política. Una forma de hacer política es la de siempre presentarse a alguna elección o estar siempre en el escenario. Es válida, la respeto, no es mi forma de hacer política. Yo trato de trabajar permanentemente en torno a los temas que hacen al interés de todos. Ejemplo, el año pasado tuvimos un proyecto para las AFJP, un proyecto de coparticipación federal que vamos a seguir insistiendo este año para mejorar la participación de las provincias, un proyecto sobre blanqueo, un proyecto sobre impuestos, y ese es el mecanismo que voy a seguir usando. No voy a ser candidato a ninguna posición, pero desde el Consejo 1 vamos a seguir fijando posición y rumbo en torno a una serie de temas. Pero van a fijar también una postura electoral. Digo, usted va a decir... Recuerdo una vez un programa de Mirta Legrán que usted me dijo, ya se empezaba a pelear con Kirchner, y me anticipó, yo lo voy a votar a Bielsa en la capital. De lo demás no le puedo decir nada. Bueno, hoy tiene algunos candidatos que le resulten atractivos, no digo que los vaya a votar, pero ¿quiénes del espectro político hay y le parecen gente que en algún momento pueden confluir? Mire, hay que esperar, hay que esperar. No, 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 hay que esperar porque... A ver, desde ya estoy pensando, obviamente, no en el gobierno, esto está claro, creo que el gobierno se viene equivocando y no se está metiendo como país en una situación muy complicada. Tampoco es nadie de la coalición cívica, por lo que lo he leído. Seguramente tampoco de la coalición cívica, creo que son igual que el kirchnerismo, autoritarios, prepotentes, les interesa más el ejercicio del poder que el dar ideas, es decir, uno no ve más que algunas denuncias y cosas... Pero eso usted lo puntualiza en el Iza Carrió, porque digo, está hablando de varios de los integrantes de Alfonso Prat. Bueno, pero mira, hay alguien que manda, no, digo, ahí todo el mundo manda, y después por lo bajo se quejan de que los mandonean, pero todos aceptan. Así que, basta, no hagamos hipocresía. Ah, pero doctor Lavaña, hablando de mandar, y muy brevemente, aquella ilusión suya de hace un año y medio aproximadamente de ser la oposición dentro del justicialismo, usted se siente, o sea, aquella reunión con Kirchner, usted se siente defraudado, tenía expectativas... Vamos a esto, es decir, yo creo que si dejamos de lado al gobierno y la coalición más conservadora, que es la coalición cívica, creo que en el medio puede haber una fuerza que incluya a sectores del justicialismo disidente. En ese sentido yo me siento habiendo sido el primer disidente, porque yo fui disidente en el año 2006, no en el 2008 o en el 2009. Algunos llegan ahora. Me hubiera gustado que llegaran para las elecciones del 2007, pero no importa. Felipe Solá, de Nervaes... Felipe Solá, el mismo, Reutemann, mejor tarde que nunca. Es bueno que hayan asumido ahora el papel de disidente. Como digo, me hubiera gustado que fuera antes, la realidad es lo que es, hoy son disidentes. Bueno, vamos a ver qué se construye en torno a eso, porque el reclamo de que exista un programa e ideas claras, no es sólo para el gobierno o la oposición más rabiosa, es para todos, es para todos, y hay que ver qué es lo que son capaces de formular en forma de ideas que terminarán después en un programa, en un papel, pero también en cuanto a la envergadura y a la forma de comportamiento que tienen, porque no se trata simplemente de hacer un librito. Hay que ver si demuestran tener la envergadura política, intelectual, etc., etc., que les permita aspirar después a conducir el país. ¿Y todavía cree que el acercamiento con el radicalismo, estoy pensando usted, ve en esa fuerza, en ese torrente futuro, gente del peronismo disidente como Reutemann, como Felipe Solá, como usted, y también Cobos, por ejemplo? Creo que sería bueno, sería muy triste para mí, por lo menos, de ver a un gran partido nacional, como es el partido radical, dejándose llevar a la rastra hacia posiciones conservadoras. Yo creo que esa oposición rabiosa, tan dura, tan denunciativa, que hace el sector de la concertación cívica y demás, es básicamente un proyecto muy a la derecha, muy cercano del establishment. Tratan de ocultarlo, de disimularlo, pero la realidad es esa. Ustedes citaban a gente que estarían detrás de... Bueno, todos los que están detrás de, claramente, y es muy respetable por cierto, pertenecen a un sector ideológico claramente calificable en Argentina como conservador. Detrás de nuestra cámara está Hugo Biolcati, el titular de la Sociedad Rural Argentina, que ya está en nuestros estudios, aquí en Canal 26, con Aníbal Ibarra, y todo lo que hemos prometido, bueno, ir consultando para tratar de ir teniendo la mejor información para que usted tome sus decisiones. ¿Cómo debería renunciar, doctor? No, 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 creo que no. No, no, absolutamente no. Miren, el daño que en el sistema institucional argentino se produjo con la renuncia del vicepresidente a la alianza está todavía demasiado fresco. El vicepresidente tiene que cumplir la función para la cual ha sido elegido, y creo que esa es su decisión, por lo menos es lo que se le ha escuchado decir en numerosas intervenciones. No, de ninguna manera creo que tenga que renunciarlo. Usted, doctor, cree que si hoy, supongamos que lo vuelve a llamar Néstor Kirchner, lo llama de nuevo José Pampurro, como aquella vez, y le dice, ¿Quién le quiere consultar? Le pareció interesante esta idea que usted dijo en Canal 26, en el programa. Le doy mi palabra porque lo suele ver. O lo veo o después le comentan, pero me sigue en los comentarios. ¿Cómo se ponen nerviosos? Hoy mañana tenemos un discurso agitado. Tenemos un discurso agitado, pero bueno, hacemos lo que podemos. Digo, eso de bajar el IVA, eso de aumentar los planes jefe y jefa, son medidas progresistas. Nadie puede decir que esas son medidas reaccionarias. Bueno, pero el gobierno ha dejado de ser progresista. Escúchame, Leuco, un gobierno que está ocultando que el año pasado aumentaron dos millones de pobres, dos millones de argentinos pasaron debajo de la línea de la pobreza. No puedes pretender tener la etiqueta de progresista. De ninguna manera. De manera que no creo que ese tipo de medidas sean posibles. Eran posibles en enero del 2007. La presidenta hacía cuánto, dos semanas que había asumido, tres semanas que había asumido. Ese era, había prometido el cambio. Bueno, ella asumió, ella asumió, perdón, en diciembre del 2007. ¿Sí? Sí, sí, diciembre del 2007. Perdón, enero del 2008. Enero del 2008. Usted tiene razón. Este, había asumido, hacía pocas semanas. Sí. Ese era el momento en el cual efectivamente podía producirse un cambio y de alguna manera volver a lo que había sido un programa económico y social exitoso. Kirchner escuchó, no solo escuchó, sino que recibió un papel. El diario Perfil lo publicó íntegramente con las críticas y con las propuestas, porque criticar solo es muy fácil, y es obvio que a Kirchner no le gustó. Nunca más volvimos a tener ningún tipo de contacto, porque lo que ahí se decía iba en contra de lo que él pensaba. Ahora, Lavaña, ¿no es verdad también que hubo un cambio de escenario internacional? Digo, ya estaba la crisis incipiente de las hipotecas en ese momento, y para la argentina empezaban a cambiar algunas cosas, los precios internacionales, en fin. No, no, sin duda. No lo previó, digo, por algo Kirchner va contra el campo, va a las retenciones, va a evitar quedar con problemas fiscales. Yo diría que lo hizo casi al revés, ¿no? Porque el sector del campo es un sector absolutamente fundamental de la economía argentina. Es fundamental por la ocupación de territorio. No nos olvidemos que el 85% del territorio argentino está ocupado por el hombre de campo. Es fundamental en términos de generar divisas, de manera tal que ese ataque tan grosero que hubo hacia un sector tan vital de la economía, no es más que una muestra más de equivocación, ¿no? Y en ese momento todavía no estaba la crisis internacional, por lo menos en su manifestación. De manera tal que, como yo les decía al principio, a raíz de la pregunta del EUCO, el grueso de los problemas son de origen interno. A eso se le agregó después la crisis internacional y la sequía que agregó su componente. Pero el origen está a mediados del año 2006. Miren, una de las cosas que suele ocurrir en economía es que no se advierten cuando las cosas pasan. Fíjense lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Hay un cuerpo técnico que decide cuándo empiezan las recesiones. Y cuándo la estableció, la recesión en Estados Unidos, en diciembre del 2007. Muchos meses antes que se notara públicamente la recesión. Bueno, en Argentina si hubiera un organismo similar tendría que decir el desvío empezó a mediados del 2006 con vista a esa obsesión reeleccionista que tuvo Kirchner en ese momento. Doctor Roberto Labanera, le agradezco muchísimo que haya venido a este programa.